México, ¿Prazo de Rusia para desestabilizar América Latina? El ex embajador de Estados Unidos aseguró que el número de diplomáticos rusos en México no tienen sentido si estuviesen haciendo labores tradicionales de una embajada. Rusia estaría buscando la desestabilización de la democracia occidental a través de su operación de espionaje en marcha desde México, advirtió Mari Anastasia Ogradi, editorialista del diario The Wall Street Journal. De acuerdo con un artículo en esa publicación, Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, quien visitó Cuba semanas atrás, encabezaría una oscura red de espionaje que intenta socavar los intereses de Estados Unidos, con la intención de apoyar la imagen del mandatario ruso en momentos en que su autoridad se vio debilitada por la sublevación del grupo Wagner. Reseña diario de Cuba. La estrategia Putin-Patrushev en las Américas es más que un esfuerzo por contrarrestar el apoyo estadounidense a la democracia en Europa. La desestabilización de la democracia occidental en la región es fundamental para el sueño común de ambos de restaurar el poder mundial de la madre Rusia, asegura Ogradi. Moscú tendría una obsesión por alimentar silenciosamente la ideología antidemocrática en otras partes de las Américas, con poca resistencia por parte de Estados Unidos, y en ese esquema México sería un objetivo especialmente valioso, y advierte que el espionaje allí puede ser el más peligroso. En ese marco, el texto recuerda que el general, Glenn Barker, comandante del mando norte de Estados Unidos y del mando de defensa agroespacial, declaró en 2022, ante un comité del Senado, que la mayor parte del personal de inteligencia ruso en el mundo está en México ahora mismo, y vigilan muy de cerca sus oportunidades de influir en las oportunidades y el acceso a Estados Unidos. La actividad de la inteligencia rusa en México puede ser la más peligrosa, enfatiza Ogradi. En un testimonio el 24 de marzo de 2022, ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el general Glenn Van Herk dio la voz de alarma, hay actores que son muy agresivos y activos en todo el mando norte, incluyendo las Bahamas y México, China y Rusia, subrayó. Patrushev, en marzo pasado incitó un antiguo foco de conflicto cuando dijo que México recuperaría tarde o temprano las tierras que perdió a manos de Estados Unidos, en 1848. En esa línea, dijo que Estados Unidos se enriqueció apoderándose de territorios y explotando pueblos, un intento por refrescar la vieja herida. Pero Ogradi usó en duda que Patrushev pueda tener éxito, en ese sentido, pues aseguró que el espía ruso seguiría a la tumba intentando conseguirlo. Patrushev es un ex agente de inteligencia entre 1999 y 2008, fue director de la FCB, la ex KGB, y se le atribuye el haber llevado a Putin al poder. Es el principal espía de Putin que recorre el mundo para ayudar a socavar revoluciones de colores, organizar elecciones y desafiar el sistema multilateral unipolar que se ha arraigado desde el colapso de la Unión Soviética, indicó Ogradi. Patrushev visitó Venezuela en febrero y se reunió con el dictador Nicolás Maduro, en marzo estuvo en Cuba y conversó con el gobernante Miguel Díaz Canel y Raúl Castro, y tiene fuertes lazos en Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega. Asimismo, había incidido en Colombia, donde dos espías rusos fueron expulsados en 2020, y Moscú fue acusada de lanzar una campaña de desinformación en la contienda presidencial de 2022, a favor de Gustavo Petro. Días atrás, el medio argentino Infobae indicó que el gobierno Andes Manuel López Obrador aprobó el ingreso a ese país de 36 nuevos diplomáticos rusos, muchos de ellos probablemente después de haber sido expulsados de Europa. Según el reporte, antes del inicio de la invasión de Ucrania, había en México 49 funcionarios diplomáticos del Kremlin, pero tras las incorporaciones recientes, esa cifra había aumentado a 85. Ahora la sede diplomática de Moscú en la capital mexicana, es la de mayor plantilla en ese país, superando incluso a la de Estados Unidos, el vecino del norte y principal socio comercial de México. John Peeley, ex embajador estadounidense y especialista en seguridad, dijo que el número de diplomáticos rusos en México, no tendría ningún sentido si lo que estuvieran haciendo fueran labores tradicionales de una embajada. Los espías casi siempre tienen cobertura diplomática, remarcó. Lo anterior sucede justo después de que se supiera que la embajada de Rusia en Cuba, alberga un centro de espionaje en el que decenas de oficiales y agentes rusos llevan a cabo acciones contra Estados Unidos, usando cobertura diplomática. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.